¡Suscríbete al canal! Tengo especialmente para un tipo de maquillaje, voy a poner la cámara en el tripié para que sea mucho más fácil mostrarle las cosas. Ok, en el primer cajón tengo labiales, tengo todos estos labiales, los podría poner uno encima de otros, pero creo que de esa forma los tengo mejor distribuidos. Tengo estos de PIN21 que es de la línea Ultrashini, que de estos yo les tenía una reseña en el otro canal y aquí se las voy a dejar también. En mi fanpage tengo todos los swatches por si te lo perdiste. De todos modos, de estos sí les voy a subir el video para que lo puedan ver por aquí. También tengo estos holográficos de PX Look, que la verdad me gustan mucho, están súper lindos, los puedes utilizar solos o sobre algún otro labial. Son dos series, ya tengo solamente uno con seis tonos. De los de Julia Sánchez, que estos son de diferentes terminados, tienen terminado mate y tienen terminado brilloso. Estos también me gustan mucho, no son indelebles, no son así como que de súper larga duración. Son labiales líquidos normales. Ok, eso es lo que son. También por aquí tenemos de la colección Colorísimo de Vogue Cosmetics. Esto es también aquí en el canal, les voy a estar subiendo el video con todos los swatches y la reseña. Tengo de diferentes tonos, tanto de la línea que es mate, que viene con el acabado satinado, que estos me gustan mucho. También por aquí están los de J.K., que son Glamour y Color, los Metal Rock, que en serio, estos se los súper, súper recomiendo. Son labiales en forma de lápiz. Les das vuelta y sale el labial sin ningún problema. Disculpen si se escucha ruido, es donde enfoca la cámara. De estos tengo las seis tonalidades, pero son súper, súper recomendados. Por aquí tengo algunos labiales de Color Pro, que estos me gustan mucho. Tengo este de Milani, es el único que tengo de Milani. Tengo también los de Yuya, que nada más son dos los que tengo. ¡Au! Salió volando. Este de L'Oreal y obviamente están los Matte Ink de Maybelline, que me encantan. Estos son súper, súper buenos. En el segundo tenemos más labiales y aquí tengo tanto formato líquido como en barra. Las tintas de Bisú, que estas me gustan muchísimo, estas tintas. Tengo dos o tres tonos. Por ahí anda el rojo. Tengo estos tres. Y pienso ir por más, porque la verdad están súper, súper buenos. Y tengo solamente dos de los Glit Mate de Kejel Javive, que esos son los que me gustaron. También unos que salieron hace mucho tiempo de Ocaline, los Bibi Mate. Que he hecho creo que ya están por... Caducan el próximo año porque a todos les pongo fecha caducida. Que tienen este formato parecido a los de Light Crime, que así venían. De estos tengo tres tonos. Me costaron $10 pesos en la Guadalupana cuando los compré. Creo que ahorita ya no se encuentran. Y si los encuentras, están mucho más caros. También tengo los Lipstick Mate de Amorus. Que son estos, que están súper, súper lindos. Estos es un labial normal. No tiene mucha ciencia. Por aquí tengo este labial líquido holográfico de Jordana, que se llama Cosmic Glow. Que es este. Se ve súper lindo. Se ve súper lindo. También tengo por aquí los labiales de colorísimo en formato de barra. Que vienen así. Son marcas económicas. Regularmente labiales yo trato de tener cosas que no sean muy caras. También están los Amore Mate de Jordana. Y por aquí están los Luxury Lips de Glamour y Color. Son estos. Estos me gustan mucho, mucho, mucho también. Y aquí también tengo labiales en formato líquido y formato de barra. Los que casi no usan líquido son los que tengo aquí. Tengo los Liquid Lipstick de Amorus. Tengo estos. Tenemos labiales de Jordana. Si alcanzan a ver en la imagen. Y ahora sí nos vamos con estos tres cajones del tocador. Vamos a tratar de colocar la cámara lo mejor posible. Ok. Aquí tengo este de contorno de Wet n Wild. Que ya lo consiguen en cualquier lado aquí en Monterrey. Incluso en todo el país. Aquí en Monterrey lo pueden conseguir en las tiendas Bellísima. Que también hay aquí en Monterrey. Este me gusta mucho. Y también en lo que es la tienda de Jordana, en Milani Monterrey. Y también en Cosméticos Bonita. Lo consiguen. Este me gusta mucho. Este de Pure Cosmetics. Que la verdad me gusta mucho. Aunque es un poquito difícil de conseguir. Este me llegó en una cajita en la Bootsy Sharp hace un tiempo. Pero es buenísimo. Yo lo utilizo como iluminador, contorno, bronzer y también como sombras. Y por aquí abajo tengo el de City Color. Muy conocida. Muy conocido, perdón, por todas nosotras. Y también están los Baked Pods de Beauty Cressions. Que me encantan. A lo mejor ven que no toco fondo. Como este de Pink 21. Que es el Highlight Duo. Me gusta el iluminador. Este casi no lo utilizo. Pero el iluminador sí está padre. Eso es lo que se alcanza. A ver. Tengo también. Ahí estaba medio abierto. Los de Needs. El de Low Juice Son Mochi. Están súper, súper lindos. También tengo el trío. Contour de Glamour y Color. Este está genial. Tiene lo que es. Este está genial. Me gusta mucho. Es el iluminador, el contorno y el bronzer. Este tiene los destellitos dorados mezclados con el contorno café. Está súper lindo. Y aquí en este molecito, bueno, en esta cajonerita, tengo lo que es el iluminador de Bisú. Que ya todos conocemos. Y recuerda que también sacaron bronzer. Yo el que tengo es el de Avellana Tostada, el 02, que es el que me gusta más. Acá tengo este, el icónico iluminador de Cermat, el Deep Glow Reflex, que es una maravilla. Hasta donde sé, creo que ya lo descontinuaron. Ojalá y no sea así. Está hermoso el brillo. Es genial. A ver. Es este. Miren qué lindo está. Este me encanta. La verdad, con muy poquito que te pongas queda genial. Y este lo venden por el catálogo y también es económico. Y por aquí tenemos las botitas iluminadoras de Catrice. También tengo este iluminador de Colortone, que también me gusta mucho. Es un highlighter mineral. Tengo este también de Wet n Wild, que es el Ray-Bone Highlighter. Este también está súper padre. Combinas todos los colores y te queda un destellito súper lindo, como entre dorado, cafecito, o sea, está súper lindo. Tengo este de Prolux, pero ya me rompió. Miren, ya me rompió. Este es de los de Prolux. Tengo también este de Clean Color, que lo que hago es ponerle unas gotitas a la base cuando quiero. También tengo el Contour Stick de Wet n Wild, que le digo, esta marca me gusta muchísimo. De un lado es tipo iluminador y del otro es para el contorno. Y por aquí tengo este. Estoy toda llena de iluminador, ¿eh? Y por aquí tengo este de Jordana, que es el Highlighter líquido. ¿Dónde más me lo pongo? Creo que ahorita voy a tener que lavarme las manos antes de seguir. Es este, es el de Jordana. Y por último tengo aquí el de Dark. Este, este también lo que hago es en pequeños toquecitos lo coloco, o bien le pongo unas gotitas a la base de maquillaje. Y en este tengo todo lo que son blush, también lo que hago, algo de glitter, pigmentos. Tengo esta paletita, que es de Maybelline, la Master Blush. Que me gusta muchísimo. Esta es súper, súper recomendada. Está este blush que me regaló mi amiga Daniel Rincón del Labial, que es de Wet n Wild. Que, ay no, esta es una hermosura, chicas. Es una hermosura. Este es blush con iluminador a la vez. Se ve hermoso, súper natural. Y en este mueblecito tengo los blush de Jordana. Y también tengo los que son de Boque Cosmetics, que estos también son súper económicos. Son blush muy económicos y muy, muy lindos. Tengo los que todas queremos, que son los de Bisous. Tengo varios de Bisous, buenos, bonitos y baratos. Y de este lado tengo lo que son unas sombras individuales y blush. Están esta de Bitsy, que son las marcas que venden en Sally. Tengo esta que también la tengo de recuerdo porque mi amiga Jolly de España me la mandó. Tengo glitters y pigmentos de Bisous, que estos de tapita negra se supone que por el logo todavía funcionan, pero tengo que verlo perfectamente. Pero los glitters me encantan, tengo de diferentes. Así que los voy a estar utilizando en tutoriales. ¿Qué tono les gustaría? Tengo este morado, azul. Este azul más bajito, miren. ¡Qué hermoso está! Este es un tono cobre. Este es rosa, súper, súper lindo. Esto es lo que tengo en el segundo cajón. Y aquí tengo todo lo que son paletas de sombras pequeñitas. La verdad que yo tengo mucho espacio. De esta forma, como lo tengo arreglado, pues puedo ver todo. Obviamente que si sigo comprando cosas, voy a tener espacio suficiente donde guardarlas. Tengo lo que son los sextetos de sombra de Jordana. Que estos también les voy a subir el video donde tengo los tres looks con estas paletitas. Estas son súper recomendadas. Hasta donde se las fabrican en la misma, en el mismo lugar donde hacen las de Urban Decay. Están súper lindas. Y por aquí tengo unos cuartetos de Bisú. Este está súper lindo. Espero muy pronto hacer un video con este. Aunque me he detenido porque sé que hay una chica muy famosa que tiene un video con este cuarteto. Y como que luego dicen, ay, estás copiando o algo, ¿no? Este ya lo tengo de mucho tiempo. Este también está súper bonito. Vamos a hacer algo con esto. Y tengo también unas sombras individuales de Quejel Javive. Tengo solamente tres que son los tonos que más me gustaron. Aquí tengo otro cuarteto de Bisú. Tengo este de la marca Pupa. Miren, está súper lindo. Este, la verdad, lo tengo de recuerdo también. Porque fue el primer cuarteto así como que de sombras lindas que tuve. Y este me lo regaló mi esposo. Entonces, por eso este no lo han visto en tutoriales ni lo van a ver en tutoriales. Tengo estas dos de Maybelline. De la línea de City Mini Palette. Estas están súper lindas. Y por aquí me van a decir, Dani, si Dani ha sido bien linda conmigo el rincón de labial, me regaló el día de mi cumpleaños este cuarteto de Wet n Wild que ya utilicé en un look que me hice normal. Y luego se los voy a mostrar. Miren, está súper lindo. Este, la línea de Wet n Wild. Y ahora sí nos vamos a los cajones del mueblecito que está en la parte de abajo. Y en el primer cajón, lo que tengo realmente son todo lo que es para mis cejas y pestañas. Y aquí tengo tres paletitas de sombras. La primera es esta, la Smoky. De la marca de Pink O'Cosmetics. Que esta también ya les tengo por ahí un video. Ay, se me iba a caer. Ay, disculpen chicas, me dio un ataque de tos. Tengo esta la marca, Alamar Cosmetics. Que está súper linda, pero creo que podemos encontrar tonalidades como estas en algunas otras paletas más económicas. O bien algunas individuales. Esta me encanta. Les voy a hacer solamente unos swatches. ¿A poco no está hermosa? La verdad, está súper súper linda. Tengo un maquillaje con esta paletita en un video que tengo en Instagram. En la aplicación de IGTV de Instagram. Ahí tengo el maquillaje con esta paletita. La tan aclamada Shine Bright de Amoros. Que es también ya les estoy... Ya hice algunos maquillajes. Ya solamente se los voy a grabar. Que está hermosa esta paletita. Es muy versátil. Tiene tonos tanto neutros como brillantes. Está súper súper linda. Esta la compré en Renata Cosméticos. En $99 pesos. Pero también en el centro de la ciudad la pueden conseguir. Y en cualquier tienda prácticamente. En el segundo cajón tenemos más paletas de sombras. Está la Cali Seed de Beauty Cressions. Que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen. Está la Irresistible de Beauty Cressions también. Como se pueden dar cuenta tengo marcas económicas. Y algunas un poquito más elevadas. Por ejemplo esta de Color Pot. Esta a lo mejor es un poquito más elevada. Pero esta es hermosa. Miren. Esta es muy parecida a la otra paleta Cali que sacó Beauty Cressions. Por eso no compré la otra. Porque es muy parecida a esta. Esta sí la conservo en su cajita. Y por aquí está la Majestic de Pink 21. Que también está súper linda. Muy otoñal los colores. La Vintage de Pink 21. Que este formato me gusta mucho. Y las sombras están geniales. Aunque los colores más claritos no pigmentan tanto como quisiera. Pero estos cuatro. Incluyendo este dorado me gustan mucho. Está la famosísima Tease Me. Que todas moríamos por tener. Ok. Esta también la tengo. Te repito. Yo no toco fondo con los productos. Porque los estoy utilizando constantemente. Esta también es de Color Pot. Que es la Eleven of Surprise. Que esta también me dio una cajita de suscripción mensual. Yo estuve. Me estuvieron llegando las cajitas de Bozichar. Que esas cajitas traen productos. Un tamaño normal. Esta tiene estos tonos súper, súper lindos. La verdad me gusta muchísimo. Y también tenemos por aquí. Esta también es de la marca Pur Cosmetics. Esta es una edición especial que hubo para la Bozichar. Estoy buscando algunos dupes de estos tonos. Para poder hacerles el maquillaje. Porque ya me lo vieron en una foto de Instagram. Y me comentaron que lo querían. Esta paletita también es de Pur Cosmetics. Se llama Solly de Iris. Y acabo de ver que una marca que se llama MS Cosmetics. Tiene el diseño exactamente igual. Incluso hasta los mismos tonos. No sé la pigmentación que tal esté. Esta en lo personal me encanta. Es súper, súper buena. Pero si ves alguna parecida que hice de MS Cosmetics. Pues sería probarla. Y ver que tanta pigmentación tiene. Pero está exactamente igual. Incluso viene hasta el mismo nombre. Pero la Pur Cosmetics yo la súper, súper recomiendo. Y vamos con el tercer cajón. Ok, en esta tengo lo que es la Master Palette de Pink 21. Que también está súper linda. Está la Low Use So Muchi de Needs. Que esta me encanta. Creo que son pocas paletas las que tengo. Que son un poquito más caras. No soy tampoco de comprar así muy caro. Está esta la Glitter Obsession de Glamour y Color. Que en lo personal a mí me gusta. He visto gente que dice que no le gusta. A mí sí me gusta. Están también las de Ocalan. Ok, que son las Liquid Metal Shadow. Esta es mía. Esta la tengo guardada porque es de otra persona. Y aquí abajo tengo esta paletita de Pink 21. Que es para las cejas. Que esta la he estado practicando. Luego les traigo un video ya con la reseña de este producto. Tengo esta que es la Natural de Ocalan. Que esta también me gusta mucho. Es un poco parecida a la paletita de Depal. Tenemos por aquí las de Ocalan. Tenemos por aquí las de Ocalan también. Que este es un dupe de la de Gwen Stephanie. De Urban Decay. Esta es súper linda también. Tengo aquí una de las Mitzi de... Que es el Javive. Sí, que es esta. Casi no la utilizo. Por eso la tengo así. Y aquí abajo... Estas son las paletitas de una colección de Navidad de Too Faced. Estas son las que tengo. ¡Uy! Se anda cayendo. Estas son súper, súper lindas. La verdad me gustan. Porque tienen... Pues prácticamente tienen el blush. Tienen todo para hacer un maquillaje. O varios looks de maquillaje. Y eso es lo que tengo en este tercer cajón. En el cuarto. En el cuarto tengo paletas de sombra más grande. Está la Diva Palette. ¡Ups! De Sara Maldonado. Que es una marca mexicana. Y aquí en Monterrey la encuentran fácilmente. Ya sea en línea. O bien que sea en la tienda directa. Yo tengo un código de descuento. Si compras en línea. Con mi código Jamie. Te hacen un 10% de descuento. Y el envío es gratis en compras mayores a mil pesos. Por si te interesa. Y también de Sara Maldonado. Tengo esta. Que es la Galaxy Palette. Esta también es súper linda. Bajito. Está la de Glider de Cara. Que fueron de las anteriores que sacó. Porque ahorita creo que trae una paleta nueva. Esta es la de colores más vibrantes. Y también de Cara. Tengo esta grande. Que es la S07. Que son tonos muy otoñales. Que está súper bonita. Y trae su espejo. Y aquí abajo tengo de las de Beauty Cressions. Que es la Ruby. Tonos más neutros. Más naranjosos. Algo así. Esta está súper linda. También son de las paletas grandes. Que tengo. Si te das cuenta. Yo tengo paletas súper grandes. Porque no me gustan mucho. Por el tamaño. Luego no son fáciles de transportar. Y aquí abajo. Tengo esta de Ocalan. Que estuvieron saliendo. Que son las natural. Tengo solamente una. Yo compré las dos. Pero la otra se la di a mi hermana. Esta. También de Pink 21. Está la Rose. Que esta también está muy bonita. Chicas. Muy, muy, muy bonita. Me gusta mucho. Está esta de Cara Beauty. Que son. Sombras en crema. Pero esta. La verdad chicas. No se las recomiendo. Lo poquito que la he utilizado. No me ha gustado. Lo voy a intentar de nuevo. Pero no te sirve. Ni para intensificar la sombra. Si la dejas así sola. Se desvanece súper feo. Es como si fuera pura grasa. Esta definitivamente no fue. Lo mejor. De la marca. Y tenemos por aquí. La Ultimate. Shade Shadow. De Pink 21. Ay. Esto es lo que me choca. Es de que luego para verlas es medio difícil. Esta es súper linda. Esta es para Smokey. 100%. Está súper, súper padre. El único tono que no pigmenta mucho. Es este. Los demás. Sí. Y también les voy a subir el maquillaje que hice. Porque lo tenía en el canal anterior. Y aquí abajo está esta de Ocalan. Que fue muy, muy aclamada. Porque era parecida a la Alice en el País de las Maravillas de Urban Decay. Y aquí abajito tengo la tan aclamada y famosa Elsa. Que les he de decir que no he hecho ningún maquillaje con esta paleta. Apenas me voy a dar la tarea de hacerlo. Pero los swatches me gustaron. Este. Como la pigmentación que tiene. Vamos a ver en los ojos. Y eso es lo que tengo de paletas de sombras en estos cajones. Son todas las sombras que tengo en mi colección. Y dentro de la colección no podían faltar las brochas. Aquí tengo diferentes chicas. La verdad. Tengo brochas de rostro. Brochas para los ojos. También son de rostro. La verdad. De diferentes marcas. Esta si no podría decirles a detalle que es lo que tengo. Son las únicas que utilizo. Una vez las conté. Y no se. Son como 60. Se que hay muchas que tienen. Hay chavas que tienen mucho más. Creo que ese es el número. Como unas 60. Las que tengo. Y sobre todo de ojos. Son las que más me gustan. Y ahora si en esta lo que tengo son. Los delineadores líquidos. Esta es una marca que se llama Pretty Bulgar. Super recomendado. Buenísimo. Tengo este de. Pink 21. Este es de Dark. Que es doble. De un lado es lápiz. Y del otro es delineador líquido. O más bien. Así como que en pincelito. Este es de la marca Bouguer. Este nada más lo he usado una vez. La verdad no les podría decir que tan bueno es. Tengo este de L'Oreal. Tengo estos de la marca Pitsy Beauty. Que ellos me hicieron llegar. Hace un par de meses. Y aquí tengo máscaras de pestañas. Yo las máscaras de pestañas. Siempre cuando tengan aceite. Las uso. Tengo las de L'Oreal. Tengo esta de Knits. Esta de Knits. Es buenísima. Es súper recomendada. Las de Essence. Me gustan mucho. Se las recomiendo la verdad. Y tengo estas de Dermacol. Estas de Dermacol. Sí son un poquito caras. Pero también son súper súper padres. Esta. La Mega Lash. La doradita en especial. Deja las pestañas tan padres. Y súper intensas. Y aquí lo que tengo son delineadores de ojos y de labios. Estos de ojos son de Pitsy Beauty. Y tengo algunos de otras marcas. La verdad que no uso muchos delineadores de ojos. Ni tampoco de labios de ojos. Por razones oftalmológicas. Pues ya no los puedo utilizar. Como yo quisiera. Aquí vemos. Que está muy escondido. Espero que se vea bien. Antes de que se nuble más. Ok. De mis bases. Tengo aquí todas. Tengo esta de Essence. La Fresh Fit. Que esta es para. Cuando no quieres algo muy acartonado. La de Dermacol. 24 horas. La súper recomiendo. Tengo la Infalibre Pro Glow. La Infalibre Pro Mate. Tengo la de Wet n Wild. La de Bouquet. Tengo también la de Knits. Que son las gotitas. Me van a decir. Jamie ves ahí las bases. Sí. Sé perfectamente bien. Que es lo que tengo. La Super Stay. De Maybelline. Tengo la de Revlon. La color Stay. Tengo aquí atrás. Tengo aquí atrás. Que es la Infalible. 24 horas. Yo tengo bases para diferentes. Temporadas. Por mi tipo de piel. Tengo también la de Jordana. Ok. Y aquí atrás. Tengo la de Milani. La Glow Natural. Que esta me gusta mucho. Ok. Ok. Como puedes ver. Como puedes ver. No tengo así. El de RCMA. Que lo tengo en este recipiente. Para poder sacarlo mucho mejor. Está el polvo Dermacol. Este es buenísimo. Este se los súper recomiendo. El Ultra Fit de Glamour y Color. Tengo también el polvo de Colortone. Bisú. Que no puede faltar. Que es el Javive. Y tengo aquí el de Heart Spoon. Que se hizo súper famoso. Junto con el de RCMA. Detrás tenía el de Prosa 4 en 1. Este lo uso poco. Creo que acaba de salir uno de Prosa Ultra Mejorado. Vamos a ver que tal sale. Y este de Cajel Javive. De Cajel Javive. Perdón. Estos casi no los utilizo. Y en esta parte tengo todo lo que es para cejas. Ok. Tengo esta de L'Oreal. Y tengo este cajoncito. Donde tengo todo lo que es para las cejas. Tengo lo que es la paleta de cejas de Maybelline. Súper recomendada. Tengo las sombras para cejas de Bisú. Que estas ya les voy a hacer el video. El gel de cejas de Amorus. Que el video lo tengo en mi fanpage. En Facebook. Tengo la pomada para cejas de Sara Maldonado. También súper recomendada. Y aquí tengo un lapicito que me gusta muchísimo. ¡Auch! No quiere salir. Que es el de MAC. Este es súper, súper recomendado. Y obviamente tengo algunas brochitas. Y aquí en la parte de abajo tengo diferentes tipos de lápices. Tengo el de Bisú. Que ya también he estado probando. Tengo el rellenador de cejas de Bisú. Que este es en formato plumón. Y tengo diferentes lápices. Tengo de Benefit. Que este me gusta mucho. Tengo también este de City Color. Este de Color Tone. Que es el de Micro Blading. Que es también... Si quieren video de este y de los de Bisú. Me comentan. Ya en mi puro video. Pero sabemos que estamos empezando de nuevo el canal. Entonces es contenido nuevo. Tengo este de Jordana. Y algunos de otras marcas. Por ejemplo este es un tinta ley de Bisú. Que yo utilizaba para la línea de agua. Y yo no lo puedo usar. Y por aquí tengo de Quejel Javive. Que utilizaba para la ceja. Eso es todo lo que yo utilizo para la ceja. En cuanto a lápices, sombras y también pomadas. Ok. Como ya lo saqué. Ni modo. Ok. Este es de donde venía el set de Benefit. Aquí tengo el primer de Wet n Wild. Que este es en Sprite. Tengo también un picador de maquillaje de Wet n Wild. Es que Wet n Wild es una marca súper buena chicas. Súper, súper buena. Este es un fijador de Quejel Javive. Bueno, Diamond Beauty. Que también me gusta mucho. Y aquí tengo lo que son mis correctores. Y aquí atrás tengo los primers. Y de primer, bueno, tengo Yamorus. De Pinto en Iguan. Estos dos, el de Pinto en Iguan es muy bueno. Tengo este Cover FX que es buenísimo. Obviamente tengo de Jordana. Este es un primer para sombras. El primer de rostro también es muy bueno. Tengo también este de Benefit. Y aquí abajito tengo este de Dermacol. Este me gusta muchísimo. Súper, súper recomendado. Y por debajo tengo unos correctores que ya no estoy usando. Bueno, este de Ramour y Color. Lo utilizo muy coco. Y de este lado tengo más correctores. Principalmente tengo los de Pink Off Cosmetics. Los Edge Rewind de Maybelline. Que me gustan mucho. Y este de la marca Rimmel London. Ha sido de mis favoritos. Tenía tiempo que no lo encontraba. Que no lo conseguía la verdad en el supermercado. En Walmart lo venden. Este me encanta porque corrige e ilumina a la vez. Y este de Physical Formula. También me encanta porque corrige e ilumina. Son los correctores que realmente yo utilizo. No tengo correctores así de súper cobertura. Ni muy caros. Bueno chicas, esa es mi colección de maquillaje. Siento que la mayoría de los productos son productos económicos. Productos que puedes encontrar en cualquier lado. Así es como yo la tengo distribuida. Lo que tengo en este mueble a lo mejor van a decir. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Sé perfectamente donde lo tengo. Porque prefiero tener las bases de maquillaje paraditas. Y sé donde está cada cosa. Espacio. Todavía tengo sin ningún problema. Si quieres ver donde compré este mueble. En el room tour te lo menciono. Y también el resto de la habitación. Muchísimas gracias por verme. Espero que te haya gustado este video. Si es así recuerda dejar tu dedito arriba. Tu pulgar arriba. Si no te has suscrito te invito a que lo hagas. Y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchísimas gracias. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.